Tú, Dios de maravillas, eres solo Tú Yo canto de tu gloria, canto de tu luz Reino de gloria, Rey del universo Rey del Señor de todo el firmamento Reino de honra, Salvador del mundo Gloria sea en Ti Solo a Ti Solo a Ti Solo Tú Reinas con justicia, reinas con poder Solo Tú, solo Tú y yo Vivo para amarte con todo mi ser Reino de gloria, Rey del universo El Señor de todo el firmamento Reino de honra, Salvador del mundo Gloria sea en Ti Gloria sea en Ti Oh, Rey Solo a Ti Solo a Ti Solo a Ti Oh, Rey Oh, Rey Solo a Ti Solo a Ti Oh, Rey Solo a Ti Solo a Ti Solo a Ti Oh, Rey Solo a Ti Oh, Rey 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 Eres incomparable Eres incomparable Eres incomparable Grande e inigualable Grande e inigualable Gloria sea en Ti Gloria sea en Ti Solo a Ti Solo a Ti Solo a Ti Oh, Rey Oh, Rey Hola, Travi Hello Eh, ¿cómo estás? Tranquilo, mano, aquí, Dandole Todo bien, mano Ya tú sabes Oye, pues mira, qué bueno que me llamaste porque te quería invitarte a ver si nos vayamos por ahí Porque te quiero mostrar algo que estoy haciendo Una canción Chévere Y pues me gustaría invitarte a cantarla conmigo, ¿qué te parece? Sí, dale, cuenta conmigo ¿Lo vemos ahora entonces? ¿De dónde? Bueno, yo te digo no, nos vemos al ratito Dale, mano Ok, listo, mano, gracias Bendiciones, chao Dale, chévere Bendiciones, chao